2, 1, tiempo ¿Qué te pasa? Yo sé que lo tuyo sí me molesta Porque eres un hater, no me representas Ve tu cara y me afecta Yo soy mi propio salario, el jefe de la empresa Ten cuidado, lo tuyo es malo y no se expresa Por eso sabemos que la cosa sí está tensa Ten cuidado, que hoy está en oferta tu culo Pero sabes que ya no está en venta Ya no está en venta, pero estábamos hablando de salario Del que ganas por puntos a diario Esta mierda es como un mercenario Pero si le pones el precio, suele temerse a diario Nada, esa simplemente no entiendes Porque para mí podrías perderte, hoy sí te pierdes En serio perro, para el salario mínimo Solo un oso negro Obviamente, lo sabemos, claro me conviene Y al final de cuentas es por eso que te pierdes No me importa eso y tú lo sientes Aquí no importan las monedas, todos buscamos los verdes Y te sorprende, sabes que te afecta Lo tuyo es muy malo, por eso me molesta La economía está culera Pero si tú no haces algo por ella, entonces hay problemas No, no es cierto, si yo hago mi pinche voluntad es lo que hago a voluntad de tiempo Yo estoy haciendo el salario, pero si no lo entiendes Es mi capacidad por cierto tiempo, trabajando por ciertas horas Por ciertas semanas, por ciertas personas También por los patrones, también por una zorra Pero para qué, si todas te dejan en lona Obviamente lo sabemos, por eso yo te obligo Y dentro de la escena te voy a aplicar castigo Ten cuidado con este gran ritmo Lo que estás diciendo, eres un gato con salario fijo Nada más que eso, nada más que eso Pero tú no te preocupes, el ratón busca queso Al huevo, te aferras al dinero Pero el dinero no se busca, el dinero se genera con ingreso El dinero tú lo generas, idiota Eres para eso lo que pierdes con tu tropa Tú estás generando todo eso Tengo un salario fijo, pero al menos tengo buena ropa Es lo que me pasa conmigo Y es verdad por a full Porque simplemente le meto en a full Yo puedo comer lo que quiera A diferencia del que está de estajo Solo se chinga una tour Entonces, quiero el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica, 4x4, 3 vueltas Empieza atención, termina su negro Yo le saludo a mandar a mi novia a la verga ¿Por qué? Contexto, es que prometió ganar para revivirme Me dio un calambre Me dio un calambre, güey Estamos hablando de business, bro Estamos hablando de business Estamos hablando de business Ya me quebraron una De la check-in ¿Qué opinas de su nueva morra? ¿De quién? ¿Me vale? ¿Eres mi novia, Dí? No, digas eso, ya está comprometido Ah, te chapulineó Ya tiene novia, el perro Ya tiene novia Aquí como lo vende, pendejo Ya tiene novia Eres un chapulín negro Me lo voy a chapulinear, banda Por eso no quieren decir que tenía novia, perro Tienen ese chapulín, es el chapopote El chapulín cromado Listo Dice, dice, se lo damos en 3, 2, 1 Tensión ¿Para qué lo meto? Si simplemente lo mando pa' la fila Este para mí mi estilo simple lo aniquila Este es un oso negro Pero yo de Jalisco A mí no me gusta estequila Luis el primero que dijo que venía de ropa chida Y luego mencionas a una marca como lo es Fila Por favor, me informo, investiga Hoy vienes de Rino ¿Entonces eres Jack Adrenalina? Yo soy Jack Adrenalina Es tu puta adrenalina Si te meto sobre Jack El príncipe no está arriba Jack, el cazagigante es perra Pero simplemente te quedas parado bajo la mina Eso es cierto Podríamos decir que ya no es tan raro Que dentro de la escena Suenas como un anticuado Pero por favor, el mundo es bizarro Hoy me siento Jack El mundo se está poniendo extraño ¡Ánima vuelta! Sí, es de verdad carnal Pero si le hablas de eso ¿Le gusta la Navidad? Estás de más Pero simplemente porque me encuentras felicidad en la que tú estás Pues obviamente Y tengo actitud Tengo latitud, precisión, agilidad que tú no tienes bro Es por eso que en serio no eres mejor que yo Atún, pavo, soy mejor ¿Votaron a Jack? 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 Revelando las recetas ¡Votaron a Jack!